Como respuesta, persistimos y firmamos en France Liberté. Selon los nuevos indicadores, es, por ejemplo, el Estado de Acre. Por lo que yo vi, hubo un incidente, hubo un diálogo vivo, digamos, entre el presidente Zapatero y Chávez. No solo con Chávez, sino con otros participantes en la conferencia, con Daniel Ortega también, con Evo Morales. Y quizás su majestad no se dio cuenta de que eso es usual allí. Hubo otros momentos en que ellos se interrumpían, haciendo de una manera muy cordial, sin dejar de decir las verdades.